Buenas gente, vamos a hacer un video cortito y rápido con la cámara frontal del LG G3 Beat Que es lo que quiero hacer en este video, contarles que mañana rindo un final de mecánica y mecanismo Estoy estudiando sin parar, por eso es que no estuve subiendo los videos que debo Que saben que tengo que sacar estos últimos días Y bueno, que es lo que se viene, el review del Zen U5 que me lo pidieron un montonazo Después el del Element Plus Si hay alguien que está preocupadísimo porque está apurado, porque quiero ver si ha sido así el U5 En mi opinión, denle para adelante, me gustó bastante el U5, especialmente por el precio El Element Plus, poco menos, pero la verdad que siguen siendo los dos bastante buenos teléfonos Después también se viene el review del G3 Beat Me falta la cámara de seguridad de XView, me falta la protonja de foto También ahí, si se fijan atrás, compré la nueva mesa, gracias a toda la gente que aportó Después voy a hacer un video, hablando de todo este tema de los aportes Falta un micrófono, compré un Rode VideoMic Pro Que está en un depósito en una parte del mundo esperando venir para acá hace como dos meses y algo ¿Y qué más? Bueno, quedan un montonazo de videos Pero sepan que mi idea es que a partir del 28, o sea mañana, no inclusive, en adelante Ir sacando los reviews que me faltan, sé que hay muchas cosas que debo El del Core 2 también lo voy a hacer Supongo que en más o menos un poco más de dos semanas ya tendría que estar el del Core 2 Y después el del Grand Prime le sigue al del Core 2 y alguno que otro más colgado que me quedó Por supuesto, antes que esos dos, está el del G3 Beat, que está recontraprobado Y la verdad que me encantó, si quieren una mini breve conclusión Es básicamente un Moto G, pero con muy buena cámara y sin Android Stock Así que ahí tienen mi opinión rápida Bueno, mucho más no les puedo decir, la verdad que era para eso Es un video donde aparte pueden ver la cámara frontal del G3 Beat Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos